¡Chau! ¿Qué pasa? ¿Alguien queridos? Aquí estoy, Call of Duty Ghosts, aquí jugando a buscar y rescatar. Ese modo de juego que es igual que buscar y destruir, que por cierto lo han puesto este fin de semana, porque mucha gente en los foros de Call of Duty pues lo pedían. Y bueno, buscar y rescatar es lo mismo que buscar y destruir, pero simplemente cuando mueres pues sueltas una chapita y si tu compañero coge la chapa reapareces y si la coge un enemigo pues no reapareces. Ya te quedas muerto para el final de la ronda y si nadie la coge pues te quedas igualmente esperando en modo espectador, así que nada. Es una partida aquí pues interesante yo creo, porque 20 bajas en buscar y destruir pues yo creo que está muy bien. Obviamente este busca y rescatar, vale que recoge la chapa así y pues reapareces, pero vamos, aquí muy poca gente te recoge la chapa, vais a ver que sí, que en una ronda yo planto y me recoge la chapa pues un compañero, obviamente porque estaba jugando al objetivo, no como otros, que vais a ver, tanto en el equipo enemigo como en el aliado, hay gente pues que se pasa ahí con el franquito, hacen no sé, o intentar sacarse clips, pero vamos, no pasa nada, yo creo que está muy bien. Y pues nada, lo retrasé porque ayer decidí, por la mañana jugué y me saqué aquella partida del Duke Moe, y pues nada, les voy a retrasarlo un poquito para hoy. Y nada, también deciros que pues eso, seguramente pues veréis muchos vídeos, o os estaréis cansados de ver tantos vídeos de a tope, a tope, pero es el modo de juego que ahora mismo pues o actualmente me está encantando, la verdad es, me parece el mejor modo de juego que han podido crear, lo de Infinity War, me encanta este modo de juego, la verdad, podría haberlo creado antes, o yo que sé, pero está muy bien, está muy bien, me encanta este modo de juego, es a tope, a saco, y pues nada, por eso, me encanta este modo de juego. El dominio, 6 contra 6, pues realmente, pues es que no me llama la atención, he jugado un par de dominios, pero la gente o campea mucho, demasiado, extremadamente mucho, o se van de las partidas y te quedas solo, o sea, que es que, o tardas media hora, bueno, no media hora, pero a lo mejor un minuto de encontrar a la gente, porque te tocan mapas muy grandes, al ser 6 contra 6, 6 personas solo en el equipo enemigo, y a ver si juegas contra 3 o contra 4 nada más, pues tarda bastante de encontrarlo, porque a lo mejor, pues eso, o sea, que se quedan bordeando el mapa, o están por ahí en una esquinita, haciendo el movimiento ese nuevo, que es que apunta a través de la esquina, y nada, la verdad es que no me llama mucha atención, con la nueva generación, guerra terrestre, pues sí que me llama mucho más la atención, en PC, en PC, está guerra terrestre, he visto vídeos, y la verdad es que se nota bastante, jugar 9 contra 9, he visto vídeos, y la verdad es que hay mucha más, pues movilidad, mucha más, sí, o mucho a todo, y la verdad es que está muy bien, 9 contra 9 en los mapas, algunos hay todavía que son demasiado grandes, pero está muy bien, así que, nada, esta es la partida, está muy bien, y nada, os dejo con el roso de que sigue Attack on Play, y nada, muchas gracias. Han destruido su satélite, han desactivado la bomba, hemos perdido esa bronda, pero aún podemos ganar, destruyan el objetivo, bomba adquirida, detectado satélite enemigo, satélite listo, satélite aliado activo, hemos perdido esa bronda, pero aún podemos ganar, destruyan el objetivo, dejamos la bomba, detectado satélite enemigo, con el roso de la bomba, ¡La bomba está colocada! ¡Satélite listo! ¡Satélite aliado activo! ¡Vamos por delante! Bien hecho, diríjanse al mando para informar.